Buenas noches. Bueno, Lucas presentó en el partido frente a Guaraní, en la jugada de la expulsión, choca con la rodilla de un adversario, lo cual le produce un traumatismo muy fuerte en la cresta ilíaca, en la región de la pelvis, una zona muy dolorosa que sangra mucho internamente para que se entienda. Bueno, se le hizo un estudio, se comprobó que hay una pequeña lesión a nivel de cartílago y de hueso, una pequeña fisura sin desplazamiento, se hizo tratamiento quinésico hasta dos semanas, se lo esperó, inclusive se lo llevó a infiltrar, había respondido bien, pero bueno, hoy en una jugada de partido, lamentablemente, se resiente de la lesión. Así que bueno, ahora vamos a esperar un poco más y continuamos el tratamiento de rehabilitación. ¿Es complicado, es prematuro pensar en un halario, digamos, para lo que resta del campeonato fuera del equipo? Sí, sí, yo creo que es prematuro, creo que es una lesión muy chiquita, no se veía en una radiografía, se veía en una tomografía, o sea que para que no se vea en radiografía tiene que ser una lesión muy chica. Así que vamos a esperar la evolución, ya llevamos más de dos semanas desde que fue la lesión y el tratamiento lo siguió al pie de la letra, así que vamos a esperar la evolución en esta semana para ver si lo podemos tener para el domingo que viene. Vamos a ver cómo evoluciona la semana, vamos a tratar de cuidarlo y más cercano a la fecha de concentración ver si está disponible.